¿Qué es la propuesta de la Comuna de Coquimó? Ahora en todo caso, don Carlos, estábamos hablando un poco del tema de las propuestas concretas que usted tiene para la Comuna de Coquimó. ¿Dónde senta su programa de cara a lo que la gente le pide ahí en los puertas a puertas? Primer tema, ser protagonista del desarrollo regional. Segundo tema, plano regulador. No construyes nada ordenado y no vas a tener rentabilidad si no tienes un plano regulador que te permita saber qué haces de cada metro cuadrado de tu territorio. Y eso es muy bonito porque le genera a toda la actividad económica, de la mayor a la menor, de saber lo que tienen, lo que tienen que hacer y dónde deben hacerlo. Y ordena al municipio y a sus organizaciones a sacarle más provecho de eso. Lo tercero es un elemento que nace de la fuerza del pedido de la gente. ¿Cómo integras? ¿Cómo integras a esta gente que hoy día se siente inclusive agredida por el maltrato que han tenido hacia ellos? Entonces yo pongo, y ojo, me sentiría un alcalde muy, muy, muy querido si hacemos bien eso. Porque yo creo que la gente de los sectores rurales, de los sectores más alejados, me va a abrazar cuando lleguemos con delegaciones que tengan dirigentes o que tengan gente que es profesional, que sabe lo que tiene que hacer y empoderado, empoderado con recursos, empoderado con infraestructura, empoderado en decisiones y que les resuelva los problemas donde la gente vive. Eso con políticas en grande, en tierras blancas, atenderlo como una ciudad, generarle espacios públicos, mejorar la atención de la salud, que tengan un bonito CEFAN. Tongoy, tan agredido Tongoy, tan maltratado Tongoy, tan malas políticas y decisiones hacia Tongoy. ¿Usted ha pensado a quién podría ser delegado de Tongoy? O se le va a jugar derechamente cómo ha sido su cambio de política, tratar de acelerar el tema de que se transforma en comuna. No, Tongoy yo creo que, y ojalá sea una persona de Tongoy, un profesional de Tongoy, un líder de Tongoy, y de ahí, si eso nace bien y uno lo abraza y quieren seguir siendo parte de Coquimbo, yo me voy a sentir muy potente en eso, porque uno no quiere que se desintegre, pero en la medida en que no haya políticas claras allá, es lógico que van a levantar bandera. Entonces, mi tarea sobre la integración debe ser lo más potente que tenga Coquimbo. Y después vienen los elementos sociales, los temas sociales, educación, tenemos que ganarle espacio. Así que, educación de calidad, tiene que ver cómo somos mejores entonces que los colegios subvencionados. Como cada colegio municipal es un colegio de excelencia, donde haya calidad y maestros, apoderados, alumnos y todos, ¿no es cierto?, logremos ganarle espacio. Eso es bonito que así se haga. Salud, una tremenda inversión en salud con recursos municipales también. Los recursos que llegan del Estado per cápita para los ciudadanos es muy poco. No te da para un médico que tú necesitas en ciertas especialidades, no te da para tener más remedio, no te da para equipar mejor. Y eso tiene que ir de la mano hoy día, cómo hacemos seguimiento. Que la construcción del Cefán de Tierra Blanca, el del Sauce y el del San Juan se construye. El último experiencia que tuvimos fue la construcción del Cefán de la parte alta, Santa Cecilia. Sabes tú que se demoró y se atrasó dos años desde que se aprobó su financiamiento. Eso no nos puede suceder hoy día. Tenemos que tener una virtual preocupación porque eso se desarrolla y se resuelva ahora. Entonces, después viene el tema de los adultos mayores. O sea, tenemos que tener una autoridad seria que sepa que cinco años más, nuestro principal grupo etario nos va a necesitar con mucha fuerza. Entonces, el tema de salud era importante, el tema de los remedios era importante. Recursos del Transantiago, que hoy día no se vayan íntegramente para cambiar el tema de la vida. Cómo vemos y subvencionamos, ¿no es cierto?, a la gente de la tercera edad, como se está haciendo en muchas ciudades del país. Entonces, tenemos que preparar la ciudad para atenderlo siempre. Y no solamente cuando hay elecciones, llevarlo a comida. Sino todos los días entregarle el cariño, los afectos, los abrazos que esta gente necesita. Y necesita de toda la gente del pueblo. Bueno, Carlos, le vamos a dejar el último 30 segundos para que usted, obviamente, se dirija a los electores de cara a lo que va a hacer este proceso del 28 de octubre. Dejamos las cámaras para que usted pueda... Bueno, para los temas nuevos, animalistas, ecologías, juventud. Yo, la gente a esta altura, yo creo que con tantos debates habrá entendido bien que soy un hombre serio en el tema. Soy un profesional. Quiero mucho a mi Coquimbo. He estado siempre vinculado a ello. Soy un hombre nacido allí, que me he desarrollado en este puerto, que he hecho gestión de emprendimiento desde pequeña. Los he ido encadenando. Tengo 30 trabajadores que están... que ganan más allá del sueldo mínimo y ético que dice el gobierno. Así que a los coquimbanos no los voy a defraudar. Tomen una buena decisión. Elijan entre la contradicción por una persona que tenga un programa y un proyecto o nos quedamos con 20 años de lo mismo de clientelismo. Yo creo que ya los coquimbanos tienen que elegir bien. Carlos Oro, en la lista cambio por ti, letra C, número 2. Perfecto, Carlos. Le voy a agradecer esta entrevista con www.erondia.cl. Gracias. Ahí está entonces la entrevista con el candidato del cambio por ti, independiente Carlos Oro Rojas.